salón valentino zahari marquez aquí tengo un sofá que va para un hermano a este creo que va para alan Pirrir el esta en san mateo california es un sofá que mide a 43 pulgadas es bueno bien terminado lo ha pedido porque quiere un sofá que suene bien y ademas de eso que sea facil de tocar le hice la boquilla ok para que sea facil de tocar para el asi que se lo voy a tocar ahorita mismo para que lo escuchen soy yo el moret valentino zahari marquez de la pagina de web www.thetalipman.com o articulosjudíos.com asi que si tienen alguna pregunta toda la informacion esta al final de este video llámenos estamos aqui para servirle si quieren pedir los sofáres pidanlo en la pagina de internet que le va a salir mas barato que llamarnos ok bueno estamos aqui para servirle por telefono si tienen alguna pregunta si quieren hacer pedido haganlo por la pagina de web que es mas facil para ustedes asi cuando ingresen su informacion lo que es el tarjeta de debito o credito es algo personal y ustedes lo estan ingresando ustedes mismos ok bueno no se olviden que esta noche es Shabbat Shabbat Shalom y y y y y y y y